ok video número 473 del curso de java bien en el vídeo anterior en el número 472 realizamos la instalación de la herramienta jasper soft studio básicamente es un estudio un recurso visual que nos permite a través de una interfaz gráfica diseñar reportes estos reportes básicamente nos van a permitir presentar información resumida legible con un formato ameno para el usuario final para los usuarios de la aplicación esos reportes utilizan el formato de exportación pdf aunque se puede exportar a otros formatos digamos excel html xml entre otros la fuente de datos puede ser básicamente una base de datos sé que el server mysql oracle pueden ser objetos de java puede ser un objeto una instancia de objeto de alguna clase ok como también podrían ser archivos xml csv etc es básicamente software libre ya tenemos una introducción básica a esta herramienta jasper soft studio actualmente este es otro tema que debemos tener muy en cuenta samba son cuatro los reportes que necesitamos que crear vale pero actualmente para mostrar información en pantalla hay pocos datos por ejemplo si consultamos la base de datos en mysql si precisamente nos enfocamos en la tabla servicio básicamente hay cuantos registros aquí hay a ver aquí nos muestra el resultado si volvemos a consultar son siete registros falta se ha eliminado el registro con id3 ok son pocos registros y también hay pocos registros en la tabla no hay nada y es un problema porque entonces qué información es la que es la que mostraremos en los reportes necesitamos datos de inicio y existen diferentes herramientas que nos facilita el trabajo de carga de datos generar datos aleatorios busquemos algo que se llama mock data este concepto y existen diferentes herramientas también se les conoce como data generator generadores de datos y existen herramientas que permiten generar datos para para distintos formatos digamos un archivo jason csv una base de datos xml por ejemplo a ver aquí digamos que genera el nombre el teléfono country y la moneda le damos clic bueno en formato digamos jason generar y ya básicamente nos generó estos registros nosotros podríamos cambiar básicamente a sql generar y tenemos la generación de la tabla y registros y esto es importante porque no es necesario que nosotros creemos esos datos de forma manual y generate data puntocom es una de esas herramientas moca ru es quizás la herramienta que más he utilizado para generar datos entonces podemos crear una cuenta de usuario yo tengo ya mi cuenta aquí ya hay una tabla unos unos atributos por defecto hay di primer nombre apellido email género dirección ip hay distintos formatos soportados csv jason delimitados por tabulador sql etcétera también podemos exportar a firebase excel vamos a seleccionar sql escribimos el nombre de la tabla digamos user podemos decir tanto registros que genere no más 100 y damos clic aquí en la parte inferior en el botón preview y ahí ya tenemos toda esa data imagínense escribir esto a mano escribir los los valores para un solo registro ya toma tiempo aquí tenemos 100 entonces esta será la herramienta que utilicemos para generar datos esa tarea ya la empezaremos a realizar en el siguiente vídeo podríamos dejar ya en este punto ya tenemos como referencia la herramienta moca o moca ru ok